Ya pasó mucho tiempo amor y aún no has decidido ¿Quién será si es el oyó el que tenga tu cariño? Yo no sé si mi rival te quiera así como Chío Pero alguien sobra, uno de dos Ya que tú no has de resolver el problema que tú hiciste Yo seré el que ponga fin y he venido a despedirme Te regalo mi rival pero no vuelvas jamás Yo de ti se mía y en lo más Ya no puedo seguir así compartiendo tu cariño Es mejor que te diga adiós hasta luego amor mío Te regalo mi rival pero no vuelvas jamás Yo de ti se mía y en lo más 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 Gracias.